Todo sigue igual Angustia y soledad Desde que dijiste a Dios Cada despertar Te enfrento mi venta Yo no vivo ya Angustia y soledad I see fingers fly That place right where my heart Used to beat with joy for you Ride me hope and play Ride me hope and play Ride me hope and play And my song is born A message that I taught Like a rock in the sea Voy a enloquecer Pensando que otra piel Acariciar Voy a enloquecer Oh, now I know I need to complain I need a voice myself Oh, who will take you For now If you want me In my heart Now I know That bruises me La, 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 la Despair It's me the doctor Files to spare Oh, now I need to Or just some lucky time Or just some lucky time Oh, now I need to Aprendí lo que es rezar Buscando una luz ¿Por qué me abandonaste así En esta oscuridad? Aprendí lo que es rezar En almas de él Por un momento de ilusión Para poder soñar Aprendí lo que es rezar